Y padres de familia de la Escuela Ramón Rosa, número dos, denuncian que el director departamental pretende imponer una directora que tiene ya más de cuatro plazas a este centro educativo. Y la denuncia en sí que estamos haciendo es que no queremos que nos asignen, como dijo el señor Calix, una maestra fuera de la institución. Queremos una maestra dentro de la institución, para eso está Johanna Alvarado, que es la persona que le puede hacer frente en ausencia de la directora Juana Emanueles, por mientras ella arregla su problema que le han creado los mismos dirigentes magisteriales. Ahora, la abogada Juana Emanueles, ella tiene ya sus documentos de concurso que salen hablando ahí que ella está, falta de requisitos. Ella tiene todos los requisitos, que el señor Nelson Calix esté engavetando ese trámite y le esté dando larga, ese es otro asunto, porque él quiere tener a su gente, él sí quiere asignar personas por afinidad. ¿Les quiere imponer? Nos quiere imponer personas que definitivamente no van a venir nada más que a saquear los fondos de acá, lo tenemos claro ya.